Para nosotros estas jornadas son, como bien decía el Intendente, un momento también de reflexión. Nosotros vamos a pasar agenda, por supuesto, sabiendo que hay muchas actividades en cada una de las localidades, que muchas de esas actividades tienen articulación con el Gobierno Provincial y es fundamental que así siga siendo, que sigamos profundizando ese camino. Entonces, la idea de una política cultural federal implica lo que venimos diciendo siempre desde nuestro Gobierno. Tenemos que seguir en el camino de que no hay pueblos más importantes que otros, creo que todos los pueblos tienen los mismos derechos. Y aprovechar también este diseño de circuitos que nos permite el Consejo Regional de Cultura. Como decía el Intendente, tenemos en Cipolletti una infraestructura cultural muy importante. Bueno, hay que aprovecharla a nivel regional, hay que seguir dándole este aprovechamiento que ellos están haciendo para que todos los rionegrinos puedan usufructuarlo. ¿Se puede avanzar en lo que es el resto de este tiempo y del próximo año ya un cronograma de fiestas populares? ¿Todo esto se va a tratar? Por supuesto, por supuesto. Saliendo de la pandemia, nosotros nos hemos propuesto estar cada vez más cerca de los hacedores y las hacedoras culturales. Entonces, todos los proyectos independientes, todos los proyectos que tienen algún tipo de relación con los municipios, con la provincia, tienen un lugar para poder ser charlados aquí. Y por supuesto, debatidos también, porque necesitamos estar cerca de las personas, necesitamos que los productos culturales sean cada vez más importantes, porque lo que hablamos en el final de cada uno de estos encuentros es que estamos pensando en el trabajo de los rionegrinos y las rionegrinas. ¿Ariel, esto también tiene que ver con su viaje a España? Vamos a hablar de cine, por supuesto. La ley de la política audiovisual de Río Negro es muy importante para esta gestión. Lo ha sido desde que el gobernador Beretik Neg empezó a transitar ese camino. Lo continuamos con la gobernadora Gabela Carreras. Y obviamente que la industria del cine derrama en muchísimos otros rubros que se benefician. Sabemos lo importante que es eso. Esperamos que para fin de año tengamos un scouting de una serie que se va a realizar aquí en escenarios del Alto Valle. Así que, bueno, venimos con muy buenas noticias. Queremos compartirlas con los directores de cultura de todo el Alto Valle. Y también proponerles que se sumen a este acompañamiento que es muy necesario. ¿Habrá alguna sorpresa para los directores de cultura de las localidades? Estamos trabajando en la previa de lo que es la Asamblea Provincial. Vamos a realmente charlar con ellos para poder lograr antes de fin de año una gran reunión de todo el movimiento cultural de la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.